Se retira piedras, lodo y todo tipo de escombro. El desagüe que cruza las casas que está frente a la clínica comunal de Villasuchi en San Juan Opico resultaron inundadas de agua y fango luego que la afluente se saliera de su cauce, posterior a una fuerte tormenta. La puerta se arrancó y luego pues se metió todo acá, llegó hasta el nivel ahí, todo ese nivel y pues lamentablemente todo se perdió, completamente todo. Enuméreme las cosas que he perdido de su casa. Refri, televisor, cocina, las camas, todo prácticamente, juguetera, todo. ¿El como más o menos hasta donde le llegó el segundo? Acá está el nivel, este nivel. ¿Esto no? Sí. Esto estaba terrible, los niños ya los habían sacado y a mi hija y estaban, los tenían en un camión del vecino que los habían logrado sacar, pero aquí mire cómo pueden ver las ropas de cama, la cama de ella, todo está mojado pues las cosas, se nos ha perdido un tan porque fue en la correntada. Nosotros somos comerciantes en pequeños que vendemos ahí afuera de la escuela, se nos fueron los melones, las sandías. Por ahora se registran 17 viviendas afectadas y 6 familias que perdieron todo. Colapsó un puente, entonces por motivo de la lluvia ahora estamos arreglando ese problema y esperamos en días futuros tener solucionado ese problema. Ok, este, justamente ¿qué es lo que necesita toda la gente aquí, los familiares? Comida, ropa, colchoneta, frazadas, lo básico porque ahorita tenemos, hemos abierto un albergue temporal. Actualmente se realizan obras para aliviar lo ocurrido, pero se necesita de más. Tenemos maquinaria ya, viene ayuda con la gobernadora, también departamental, víveres para la gente, frazaditas y todo lo que necesiten. Y pues aquí vamos a estar apoyándolos. Aquí estamos desde la noche, la mañana que tenemos gente de la alcaldía aquí trabajando con nosotros y esa agua que baja de los cerros es la que vino a crear este gran problema que tienen. Ya estamos gestionando ya unos tubos grandes, grandísimos, y yo creo que con eso vamos a solucionar primero Dios. Se ha habilitado un albergue provisional en la clínica comunal hasta solucionar el problema. Camarógrafo Miguel Rosa y Henry, Arana Noticias, Cuatrovisión.